Hola, hermana. Buenas tardes. Hola, hermana. ¿Puedo hacer al menú, por favor? Aquí no tienes. Gracias. ¿Qué quieres comer? Quiero pasta y papas fritas y también sopa de pollo. ¿Y qué quieres beber? Quiero chocolate caliente porque es frío. Aquí no tienes. Gracias. ¿Qué tal la comida? La comida es deliciosa. ¿Puedo tener una servilleta, por favor? Sí. Gracias. ¿Me traes la cuenta? Sí. Dame un descuento porque somos hermanas. No, quiero una propina. Ya, no me gustas.